Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face, Ecuador, salvados amigos Jorge Bonilla En este espacio de Radio Face, el día con lo mejor de la información les tenemos La señora Guadalupe Iuri, como sabe que le quedan pocas horas posiblemente en la asamblea Como presidenta, acelera el paso y incluso en feriado sesionan en el CAL para aprobar las medidas que manda su patrón, el señor Guillermo Lazo Este es un proyecto de inversiones urgente que tratan de aprobar Lo que no te cuentan es que este proyecto facilitaría las privatizaciones en el Ecuador de las empresas públicas Para que esta forma le toque pagar a ti, más ecuatoriano, para que gozcan servicios básicos que antes eran gratuitos Por ahora es muy importante que te suscribas a tu canal de YouTube, que nos dejes tu gran like y tu comentario Esto es muy importantísimo para llevarte las mejores noticias Que lo sabes, aunque feriado, seguimos aquí contigo y comenzamos La situación que atraviesa la asamblea es deplorable Y sabemos que la señora Iuri no cuenta con el apoyo popular Pero esto no le impide trabajar por su amigo fraterno, el señor Lazo Esto nos trae a recoger que se envió un proyecto hace pocos días para poder fomentar la inversión Le llaman ellos, como el gran resonante proyecto que traerá miles de millones al Ecuador para poder generar trabajo Lo que no te cuentan es que este proyecto también busca privatizar de forma salvaje Todo lo que son las entidades públicas y poder llevarse lo poco que tiene el país Para que ya no genere rédito para el Ecuador, sino para pocos bolsillos de las grandes élites Por eso te traemos una serie de notas en la cual te explicamos ¿Qué es esto? ¿Qué dice el gobierno? ¿Y cuál es la verdad? Vámonos en materia de ley de inversiones Esto es algo que va a ser bien importante para el país Porque puede traer más o menos unos 30 mil millones de dólares hasta el 2025 en materia de inversiones Y por supuesto, de trabajo y de empleo directo Reforma básicamente cuatro áreas La una, la que tiene que ver con las competencias en zonas francas Que ya no serán necesariamente solo de iniciativa del Estado, sino también pueden ser de iniciativa privada La otra, simplifica todo el sistema de alianzas público-privadas Para que sea más rápido, más ágil y pueda tener mejor impacto en territorio La tercera, genera algunas reformas en materia de ley de telecomunicaciones Justamente para reducir la brecha digital, por ejemplo, entre la ciudad y lo rural Y finalmente, moderniza también todo el sistema de mercado de valores Fortaleciendo las competencias de la superintendencia de bancos Es una herramienta que nos va a hacer mucho bien para sacar adelante a nuestro país Y de analizar nuestra economía El gobierno del encuentro ha presentado recientemente en la Asamblea La ley para la atracción de inversiones Todo un capítulo entero sobre asociaciones público-privadas y gestión delegada ¿Qué queremos lograr con esto? Más empleo para los ecuatorianos Que las cosas sean sencillas Las asociaciones público-privadas, 20 pasos, ahora serán 14 Y así seguiremos simplificando trámites, digitalizando procesos Para poder tener alianzas con el sector privado que terminen en proyectos tan lindos como este Lo que no te cuentan los emisarios del gobierno Que esta ley de inversiones que fomenta Es, a más de lo que es el empleo, como ellos lo llaman Es las privatizaciones del Ecuador Todo lo que tiene que ver con empresas estatales Pasarlas a manos privadas ¿Para qué? Ellos dicen que las optimicen Nosotros le llamamos que suban los costos Esto podría pasarle factura al pueblo ecuatoriano Vemos que tienen toda la veña de la presidenta Iori Pues ella, en verdad, el día de hoy se puso a trabajar Y pese a que estaba enferiado No le costó reunirse para darle celeridad a este asunto Es verdad que la ley la faculta Pero vemos que tiene intención muy clara De poder favorecer a su amo, el señor Lazo Quien ordena y manda en la asamblea que ella gobierna Impresionante, ecuatorianos Como un gobierno, en vez de fortalecer Las políticas públicas de protección Fortalecer que se den y se generen oportunidades en el país Simplemente trata de precarizar, aún más Una situación ya compleja No, nadie le quita que el señor no quiera buscar La inversión extranjera Pero tratando de privatizar todas las empresas públicas No es la forma Cree, no hay oportunidades Cree, no hay inversiones Pero no a costa de las empresas que ya están Las hidroeléctricas De tantas empresas que realmente Le benefician un aporte importante al país Vemos que este es un gobierno sediento Un gobierno que solamente quiere devorar Todo lo que puede el sector público Para llevarlo al privado Porque eso le generaría un costo Que entraría a arcas No estatales, sino privadas Que es lo que ellos benefician Van a dar reglas a sus amigos directos Es algo impresentable Y lo que más impresentable es Es que la señora llore y se preste para esto Estando investigada, estando enfrente de todo esto Ella en feriado sesiona en el CAL Sin contar con el señor vicepresidente Ni tampoco con el señor Aliaga Y otro compañero de Pachacuti Con estas situaciones Te mostramos una nota La cual te hemos recogido Que es lo que hicieron el día de ayer Y que está gestionándose Porque vemos que hay celeridad Para cumplir las órdenes Del señor Lazo Ante la siguiente salida La señora llorea de la asamblea Por favor suscríbete Te voy a darle tu comentario Es muy importante Para darte las más noticias Veamos Este lunes Con la presencia de la presidenta De la asamblea nacional Guadalupe Llori La segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní Las vocales del CAL Natalia Arias Y Johanna Moreira Y las ausencias de los legisladores Virgilio Saquizela Darwin Pereira Y Roni Aliaga El Consejo de Administración Legislativa Calificó a trámite El proyecto de ley orgánica Para la atracción de inversiones Fortalecimiento del mercado de valores Y transformación digital Urgente en materia económica Remitido por el presidente De la República Guillermo Lazo El mismo Que será analizado Al interior de la Comisión De Desarrollo Económico Como parte de la discusión Que tendrán en la mesa La legisladora Joanna Moreira Propondrá la incorporación De un artículo Para derrogar El proyecto de ley Para el desarrollo económico Y sostenibilidad fiscal De iniciativa También del Ejecutivo Así lo anunció En la sesión del CAL Cabe señalar Que el proyecto de ley Urgente en materia económica Fue entregado A la Asamblea El pasado 22 de febrero La iniciativa Entre otros aspectos Contempla una propuesta Para sucesiones Público-privadas Una nueva regulación Para el incentivo De zonas francas Y zonas especiales De desarrollo económico Al ser un proyecto De ley urgente Se deberá tratar En un plazo De 30 días Tal como lo establece La ley orgánica De la función legislativa El CAL También calificó Ocho proyectos de ley En materias De uso de suelo Ciberseguridad Especialización De la justicia Reformas A la ley amazónica Al código monetario Y financiero Entre otros Cada iniciativa Será analizada En una comisión Especializada Estas situaciones Son inaceptables La señora Iori Se presta para esto Después nos preguntamos Por qué la dejan sin quórum Vemos que el señor Saquicela Se está desligando Completamente De la señora Iori Y eso es positivo Porque vemos que Él tendrá que asumir La presidencia De la asamblea Momentáneamente Hasta que se le dé Un presidente estable En la cual Si la señora Resulta investigada Y sancionada Por algo De omisión O que esté Siendo un mal procedimiento Como presidenta Él es el que debe Conducir las sesiones Para que esto se dé Esto no es un proceso De la noche a la mañana Y con las acciones De la señora Iori Créanme que lo acelera Y hasta incluso Podría generar Una institución Inmediata de ella Ya no solamente Como presidenta Sino de su curul Porque vemos que Ha faltado a Pachacuti Ha faltado al pueblo A sus mandantes Porque yo creo que Ella cuando se eligió En campaña No le dijo que iba a servir Directamente A las élites Y al señor Banquero Lazo Es algo entonces Que aquí nos analizamos Te lo traemos El premando Y contamos todo Para que tú te enteres De estas situaciones Al ver este servilismo De la señora Iori Que mantiene Ante las grandes élites Es algo que de verdad Va a llegar a su fin Y como lo manifestamos Aquí lo vemos Detallado Porque los grandes medios De comunicación De la empresa Escrita como gráfica Ya le comienzan A bajar el pulgar A la señora Iori Prácticamente dicen Que ya como no tiene mayoría Es insostenible Su seguimiento En la presidencia De la asamblea Para completar El siguiente año Por el cual fue designada Como presidenta De esta entidad Entonces ya viendo esto Y retirado el apoyo Que le tiene el ASO Quizás Activar algún tipo De instrumento gubernamental Para anticipar elecciones Vemos que los caminos Vemos que los caminos Se reducen a cero Para la señora Guadalupe Y la maniobra Es casi nula Hasta aquí Dejamos este programa Esperando a ver Que ocurre Porque vemos Que ella En su afán De cumplir con su agenda Para que el señorazo La proteja Es capaz de todo Y lo vimos Aplicando este proyecto Ya calificándolo En el CAL Con los votos justos Que contaban De la mayoría Que aún mantienen el CAL Por eso se ha analizado Por eso van a ser jugados Porque estas rondas Son ilegales Bueno La justicia El tiempo Y la asamblea Determinará Lo que ocurre con esto Dejanos tu comentario Que piensas Al respecto A la señora Iori Vemos cada día Una legalidad nueva Esto no va a terminar Bien para ella Y lo mejor de todo Es que Esperamos que la asamblea Opte con imparcialidad Para jugar estas sanciones Por ahora Nos pedimos A tu gran like Y tu comentario Es muy importante Para traerte informado De las mejores noticias Bye mis amigos Dejanos Suscríbete ¡Gracias!